Matar, quema, todo eso. En general, este grupo, pues objetivos motores, mejorar la tal, estimular la capacidad, más o menos aceptable. Igual que los objetivos de consecución, lo único es que ocupáis excesivamente espacio para tres cosas que podían ocupar muchísimo menos espacio. O al consejo lo de los cuadros esos, tal y como yo lo ponía, para que estuviese bastante claro. Y luego, en cuanto al movimiento, solamente he dado gráficos y prácticamente parece que no hay movimiento, están muy estáticos. Tenéis que poner muchísimo más movimiento. Ahora, en este, que ya lo había revisado yo, creo que solamente participó... ¿Quiénes son los tres? Vosotros tres. Ah, vale, vale, no. No era este. Ya está. En principio empezad ya. Venga. Es que había otras cosillas que quería comentaros después, pero ahora empezad. Venga, todos, venid para acá, empezad, explicadlo. Bueno, pues vamos a jugar al balón prisionero, matar a los piernas que hayan, ¿vale? Yo creo que todos sabéis más o menos cómo se juega. Vamos a empezar en el campo delimitado de Bollywood. Así es, como usted, que hay un balón que no le va a hacer hecho. Vamos a hacer dos equipos para ver un balón. Y el objetivo final es con el balón golpear a cualquier jugador. Si lo coge, se muere el clafinado. Y si reconoce el calzado al suelo, se elimina el clafinado. Vamos a hacer dos zonas de muertos, que quedan dentro del campo. Y ya está. Bueno, yo digo, no hay hasta los pasos. No hay que explicar el cócter ni nada. Es que, con lo que han explicado ayer, es que ahora es muy justo de tiempo. Pero si queréis explicarlo. Hola. Hola. Gracias. 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 Este es tan más complicado. Sí, sí, pero bueno. Este lo tenemos ganado con cuatro cosas. Aquí, aquí, en todos lados, cambiado. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!